La Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y su Oficina de Protección al Consumidor, adscritas a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana en una alianza estratégica con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y el Consorcio de Verificación Metrológica, autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio, realizan revisión de los surtidores, dispensadores o medidores en 12 estaciones de combustible, asegurando el cobro legal a los consumidores. En cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, Estatuto de Protección al Consumidor, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en conjunto con su Oficina de Protección al Consumidor y a través de una alianza estratégica con el Sena, se realizó la verificación de 12 estaciones de gasolina, las cuales fueron revisadas a través de un sistema de metrología legal que identifica las unidades y medidas exactas de combustible. Así, la ciudadanía podrá estar tranquila de que lo que paga es lo que recibe. Los operativos de cobro legal de la gasolina, procesos estratégicos de la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Bello, se realizarán cada año en cumplimiento de lo permitido legalmente para garantizar el control en la alteración de precios. Esta actividad de metrología legal que se realiza con el Consorcio de Verificación Metrológica en el municipio de Bello y Aysena, permite garantizar, dar seguridad y confiabilidad a todos los vellanistas de la cantidad de combustible que se les está ofertando a cada uno de los consumidores. A su vez, permite también estar estableciendo lineamientos de seguridad en el momento de adquirir este servicio en cada una de las estaciones de combustible. Lo más importante es garantizarle al consumidor que lo que está pagando es lo que está recibiendo en cada una de estas estaciones.